Este miércoles 14 de octubre se cumplieron 15 días desde que comenzaron las protestas en Pérez Celedón. Hagamos un repaso de lo acontecido hasta el momento en estas dos semanas. Todo comenzó el 30 de septiembre con una marcha que salió desde Villaligia. Somos los organizadores de la defensa de la patria. Ese mismo día se instalaron en el puente Gilguero. Las de basura grandes ahí las van a estar viendo. Costa Rica, no permitamos que nos vendan el agua. En la madrugada del 2 de octubre intervino la fuerza pública. ¡Avante! ¡Línea avance! ¡Avante! Ese mismo viernes, minutos después de las 10 de la mañana, los manifestantes volvieron a instalar un bloqueo ahora en Loma Verde, también sobre la Interamericana Sur. El domingo 4 de octubre se dio un primer acercamiento con el gobierno por medio del presidente ejecutivo del CNP, Rojis Bermúdez. El miércoles 7 de octubre hubo otra reunión entre manifestantes y el representante gubernamental. El jueves 8 de octubre se acordó enviar un documento con peticiones al gobierno. Ese día, después de las 2 de la tarde, se abrió el paso de forma intermitente en Loma Verde. El viernes 9 de octubre, los manifestantes recibieron la respuesta a las peticiones, pero no quedaron satisfechos, por lo cual el bloqueo permanente regresó en Loma Verde. El lunes 12 de octubre, el bloqueo que estaba en esta zona se trasladó hasta Brasilia. En la tarde se anunció un acuerdo para abrir el paso cada 6 horas, pero al final no se cumplió. Y este miércoles 14 se cumplieron ya los 15 días de manifestaciones, que en Pérez Celedón también tiene bloqueos en la zona de Los Chorros, en la ruta hacia Dominical. Dominical